Con el objetivo básico de superar los problemas limítrofes con la Argentina e iniciar el camino hacia la complementación económica bilateral, llegó al país el presidente de Chile, Patricio Elwin. Fue recibido en horas del mediodía por su colega, Carlos Menem, acompañado por todo el gabinete, en donde se efectuó la ceremonia oficial con la tradicional rendición de honores militares. Patricio Elwin Azúcar, de 72 años, se convirtió en el primer jefe de Estado chileno que realiza una visita de carácter oficial en nuestro país en los últimos 40 años. El último había sido el general Carlos Ilváñez del Campo, en 1953, aunque Salvador Allende, Eduardo Frey y Augusto Pinochet estuvieron en el país pero en visitas de otro carácter. En la estación aérea, ambos manatarios coincidieron en que los 23 puntos fronterizos que están pendientes hasta el momento se van a solucionar pacíficamente y en especial el del lago del desierto. Ya por la tarde, el mandatario trasandino rindió homenajes al libertador general de San Martín, en la plaza que lleva su nombre, junto al intendente Carlos Broso. Después de la entonación de los himnos nacionales de ambos países, se realizó la ceremonia de condecoración de la bandera del regimiento de granaderos a caballo, con la cruz de orden del general O'Higgins, y también el presidente chileno colocó una ofrenda floral. Luego de esto, el presidente trasandino se dirigió a casa de gobierno en donde mantuvo la primera reunión de trabajo con el presidente de la nación, Carlos Menem. Simultáneamente al saludo en el salón blanco de casa de gobierno, junto a la comitiva, en la sala de situación deliberaron las delegaciones chilenas y argentinas en búsqueda de coincidencias para los acuerdos económicos, la creación de una comisión mixta parlamentaria y también la posibilidad de actualizar la legislación para el tránsito fronterizo de personas y mercaderías. Gracias. 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 Gracias.